Hoy es un nuevo día, y dice así Si quieres el mejor desayuno Que no te falte huevo Para mantenerse en forma Que no te falte huevo Si no quieres echarte el ramo Que no te falte huevo Si necesitas la mejor proteína Que no te falte huevo Si quieres la once más rica Huevo, rico, sano y nutritivo La mejor proteína No te falte huevo